¡Por favor, Kane! ¿Con qué propósito haces esto? ¡Conejito, conejito! ¡Esta noche te transformarás! ¿De qué estás hablando? ¡Oh, ya verás! ¡Solo espera un poco! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡No puede pasar esto! ¡No! ¡Mis manos! ¡Todo está mutando! ¡Y ahora mis dientes! ¡Que alguien me explique que hay detente ahora! ¡Ey! ¡No está tan mal después de todo! Necesita algo salvaje. ¡Viejo! ¿A qué te refieres con salvaje? ¡Quiero matar! ¡Quiero matar! ¡Tan tierno! Ahora tu misión será hacer transmutar al resto. ¡Sí, maestro! ¿Es esa Pony? ¡Yo ya me iba! ¡Adiós! ¡Allí va tu primera víctima! ¡Ya mordenes! Ahora, ¿qué se supone que debo... ¡Pofni! ¡Pofni! ¿Estás por ahí? ¡Mi olfato puede percibirte! ¡Ajá! ¿Qué? ¡No! ¡Milagrosa zanahoria! ¿La quieres? ¡Entonces ve por ella! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Voy a atraparte! ¡Conejo torpe! ¡Ya! ¡Ajá de los dientes! ¡Caíste en su trampa! ¡Vamos! ¡No te dejes engañar! ¡Sí, señor! ¡Estoy en eso! ¡Esta responsabilidad me deja exhausto! ¡Me voy a dormir! ¡Cuándo acabará esta persecución! ¡Solo deja de correr y terminaré contigo! ¡Detente! ¡Y lo intentes! ¡Vuelve aquí! ¡Se está acercando! ¡Oh! ¿Kinger? ¡Amigo! ¡Escucha! ¡No hay tiempo! ¡Debemos irnos! ¡Ese niño va a destruirnos a todos! ¡Amigo! ¡Cálmate un poco! ¡Eso es! ¡Será de gran ayuda! ¡Vamos! ¡Nos destruirá a todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Bomni! ¡Debemos irnos! ¡Jax va a dejarnos en ruinas! ¡¿En serio?! ¡Qué interesante deducción! ¡Oh, cielos! ¡Pero ya es tarde! ¡Lo que hice para merecer esto! ¡Todo este tiempo me he esforzado para esquivar su transformación! ¡Ahora solo soy un caballo! ¡Es suficiente! ¡Me vendaré destruyendo a todos! ¡Ahora busquemos a Popni! ¡¿Dónde estará?! ¡Esa es en otro lugar! ¡Ve por allí! ¡Los perdí! ¡Donde sea que esté la encontraré! ¡Está muy... ¡No parece estar por aquí! ¡Busca en otro lugar! ¡Vamos! ¡Ya estoy a salvo! ¡Sí! ¡No me toques! ¡Lo siento, Kofmo! ¡No te preocupes! ¿Por qué te escondes? ¡Kinger y Jax malvado podrían verte! ¡Ven! ¡Kofmo, no crees! ¡Malvados! ¡Te tengo! ¿Qué fue eso? ¿Acaso estoy transformando mi cuerpo? ¡Siento como si todo hubiese perdido su gravedad! ¡Qué diandres le está pasando a todo mi cuerpo! ¡No puedo moverme! ¡Andana está justo allí! ¿Pero qué? ¡Se ha ido! ¿Hacia dónde? ¡Auch! ¡Todo está rosa! ¡Oh, no! ¡Este es mi fin! ¡Es hora de tu transformación! ¡Atrás! ¡Regata! ¡Ya es hora de calmarse! ¡Calma el salvaje! ¡Regata! ¡No! ¡Yo no conozco! ¡Serás de nuestro equipo! ¿Qué? ¿Esto... ¡Oh! ¡Suave! ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡Regata, tienes que despertar! ¡Ay, cielos! ¡Eso dolió! ¡Lo siento, Ganga! ¡No te preocupes! ¿Te habías visto a este tierno conejito? ¡Es muy peligroso! ¡Cómo puede ser peligroso! ¡Tú pierdes, Pummi! ¿Es en serio? ¡No la muerdas! ¡Tranquila, Pummi! ¡Ay, adiós a tu máscara! ¿Pero qué hiciste? ¡Hazte la pista! ¡Últimas palabras! ¡Miras! ¡No me hagas daño! ¡Pummi! ¡Una serpiente! ¿Qué diantres está pasando? ¡Ahora es tu turno! ¡No se acerquen! ¡Legamente te he encontrado! ¡Estás atrapada! ¡Estoy rodeada! ¡Te tengo! ¡Aléjate! ¡No te resistas! ¡No podrás huir! ¡Estás loca! ¡Miras aquí! ¡Sabía que no podían con... ¡No puede ser! ¡Un casca... ¡Y una cola! ¡Mi alma! ¡Ay, no! ¡Muy bien, queridos amigos! ¡Lamento interrumpir la programación, pero el juego ha terminado! ¿A qué te refieres con eso? ¡No solo miren qué tiernos son! ¡Oh, no! ¡Te destruyeron! ¡A por él! ¡Falto! ¿Por qué no mejor hacemos las paces? ¡Se puede jugar con nosotros! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo que... ¡Su bastón! ¡Lo tengo! ¡Nada que un gato no pueda rescatar! ¡Paren, por favor! ¡Paren! ¡Pandamos en orden a este lugar! ¡Aquí viene! ¡Oh, lo hizo! ¡Buen trabajo! ¿Quieren una mano? ¡Buen trabajo, amigos! ¿Eh? ¡¿Por qué no te callas?! ¡Mónica! ¡Oh, cielos! ¡Va a morir! ¡Aquí voy! ¡Que alguien me rescate, por favor! ¡Sobreviví! ¡Increíble! ¿Pero qué es este lugar? ¡No! ¡Por favor, Pony! ¡Piénsalo dos veces! ¡Pony, no lo hagas! ¡Solíamos ser grandes amigos! ¡Siluscio! ¡No me engañarás con esos juegos mentales! ¿Cómo es que terminamos aquí? ¿Kane? ¿Puedo tomar tu bastón? ¡Pómalo! ¡No es que... ¡Fue todo mi culpa! ¡Y tus últimas palabras, Kane! ¡Vamos! ¡Te arrepentirás de esto, Pony! ¡Auch! ¡Eso fue intenso y peligroso! ¡No! ¡Mi cuerpo se transforma en... ¡Pony! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Un cosplay de mí? ¿Qué está pasando? ¿A qué? ¿Eh? ¿Estás usando mi ropa ahora? ¡A decir verdad! ¡No me quedo para nada mal! ¡Oh, Dios! ¡Siento el poder en mis manos! ¡Yo quiero probarlo! ¡Claro! ¡El objetivo perfecto! ¡Veamos! ¿Eh? ¿Qué son estos rayos? ¡No! ¿Soy un niño? ¡Mamá! ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¿Qué? ¿Cómo luzco hoy? ¡Guau! ¡Una hermosura! ¡Veamos si esto se mantiene intacto! ¿Qué está pasando? ¡Santos cielos! ¿Qué ocurre? ¡El espejo se está quebrando! ¡Soy un monstruo horrible ahora! ¡No puedo contenerme! ¡Que alguien haga algo! ¡Tus deseos! ¡Ardenme! ¡Está muy cerca! ¿Eh? ¿Qué es? ¡Es tu fin! ¡Volví a mí mismo! ¡Auchy! Siento mi cabeza más pequeña ahora ¿Acaso? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eres un niño! ¡Pomni! ¡Santo Hornstrump! ¡El portal se está abriendo! ¡Una vez más lo hice! Si no calmas tu sed de poder ¡Liberarás a todos los monstruos! ¡Y quedaremos fritos! ¡Pomni! ¡Por favor! ¡Escúchame! ¡No importa lo que tengas para decir! ¡El poder seguirá siendo mío! ¡Mi máscara al fin está arreglada! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh no! ¡Que alguien me ayude! ¡Hola amigos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¡Auch! ¡Este mundo llegó a su fin! ¡Desataremos un caos! ¡Lléguense ahora! ¡Pomni! ¡Pomni te dije que esto sucedería! ¿Qué haremos ahora? ¡Sigo siendo la más poderosa de este lugar! ¡Ya nadie puede detenerme! ¡Seré la reina de este lugar! ¿Dónde estoy? ¡Destruiré a todos! ¡Cállate! ¡Me moví de dimensión! ¡Qué increíble! ¡El bastón dejó de funcionar! ¡Es tu trabajo! ¿Qué sucede? ¡No! ¡Por favor! ¡Déjamela! ¿De dónde salieron? ¡Kinga! ¡Ayuda! ¡Kinga! ¿Pero qué diablo sucedió aquí? ¡Ayuda! ¿Kofo? ¡Élvame de los monstruos, Pomni! ¡Por favor! ¡Claro amigo! ¡Déjame ayudarte! ¡Vamos! ¡No! ¡Kofo! ¡Te lo merecías! ¡Él es un monstruo! ¡Estamos vencidos! ¡Este es nuestro fin! ¡Lo siento tanto! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Hemos vencido! ¡No hay nada que puedas hacer! ¡Por favor! ¡Se los ruego! ¡No quiero morir! ¡Hola, Pomni! ¿Me ayudas? ¿Es un chiste? ¿Todo esto es responsabilidad? ¡Vamos, Pobble! ¡Ayúdame! ¡Suficiente! ¡Muy! ¡Es muy tarde! ¡Lo ves! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Ya creo que fue suficiente! ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! ¿Soy libre? ¡Esa es! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Me alegra que hayas vuelto, mi querido bastón! ¡Muy bien! ¡Arreglaremos esto! ¡Bien! ¡Listo! ¡Gracias, Pobble! ¡Ahora todo está bien! ¡He vuelto a la vida solo con el propósito de vengarme! ¡Ve! ¡Dile adiós a tu mundo, hermano! ¡Pero por favor! ¿Qué pasa por tu cabeza? ¡Solo estoy tratando de divertirme! ¿Por qué haces esto? ¡Oh, no! ¡Este es mi ultimátum! ¡Aquí va! ¡Así es como termina! ¡Hermano! ¡Ah! 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 ¡Heredarle, ¿verdad? ¡No puedo creer que sigo vivo! ¿De dónde sacó tanta flexibilidad? ¿Cuál es tu motivo? ¡Sólo déjame en paz! ¡Ah, tú! ¡Es como si no entendieses lo que ocurre! ¡Todo empezó en la infancia! ¡Tú siempre estabas con ese torpe hámster que tanto me molestaba! ¿Por qué lo lastimas? ¡Oh, cariño! ¡Tengo la solución! ¡Toma! ¡Oh! ¡Es perfecto! ¡Gracias, mamá! ¡Toma eso! No podía tolerar tanta felicidad, así que decidí romper tu auto. Como siempre rompiste en llanto, haciendo que todos se preocuparan por ti. ¡Y qué casualidad! A la hora de dibujar, siempre fui más talentoso que tú, aunque ellos no entendían las cosas que dibujaba. ¿Kane? ¿Qué sucede? ¿Pero qué? ¡Será mejor que borres ese dibujo ahora! ¡Tendrán que soportarlo! ¡Discúlpate! ¿Eh? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre pretendiste ser el niño brillante, el que sabía cada truco en cada momento. Solo quería ser normal para agradarle a nuestros padres. Esa nunca fue mi misión Por lo que decidí transformar a ese cachorro En un monstruo de verdad Mamá y papá decidieron analizar con un doctor Qué era lo que me pasaba Estaban muy asustados por mí Ay, cielos Padres, su hijo tiene un corazón corrompido Odio decirlo, pero esto ya lo sabía Mira lo que hiciste Pagarás por esto Tengo fobia a las serpientes Quítamela Este niño es muy extraño Sáquelo de aquí Ya verás Hasta mañana, tesoro Te amo Siempre fuiste el favorito de ambos No me mires Estás corrupto Pagarás por esto No puede ser ¿Qué fue lo que hiciste? Dulces sueños, pequeño Pero, ¿por qué? Mami ¿Qué pasó ahora? ¿Tú otra vez? No, es solo malentendido No quiero escucharte Ven, amor No pasa nada Ese día ambos decidieron echarme de casa Por favor, solo soy un niño No merezco esto Y no vuelvas Nunca Sí Lo siento Hermano No lo hagan No había lugar en su amor para un que niño diferente como yo Cerraron la puerta en mi cara y me quedé sin hogar Ahora, tú sentirás lo que yo sentí toda mi vida Espera, ellos no querían hacerlo Nada me convencerá Espera Por favor, creo que lo merezco Claro que sí ¿Qué es eso? ¿Una foto de nosotros? Entiendo, yo también estaría molesto No puedo hacer esto No lo mereces Querida Déjame decirte lo mucho que te aprecia tu hermano Cuando te fuiste Tu hermano estuvo tan pero tan triste Y solo Que empezó a dibujarte Y ver fotos de ustedes todo el tiempo Nunca dejó de extrañarte Mami ¿Dónde está mi hermano? Tesoro Estamos mejor sin él No lo creo Para nada Ay, amor ¿Lo ves? Fue nuestra culpa No puedo creer todo lo que hizo por mí Estoy listo para morir No lo mereces Eres libre ¿Eh? ¿En serio? Eres el mejor Te extrañé tanto Yo también, hermano Te queremos, hijo ¿Te arrepentirás de haberme descubierto? No se lo diré a nadie Por favor ¿Te ayudaron por mí? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Solo hacíamos nuestras tareas Yo no soy el impostor ¿Impostor? ¿Qué querrá decir? Debo seguir haciendo las misiones Adiós Se ve sospechoso ¿No lo creen? ¿Te encuentras bien? ¿Es en serio? Kofmo es el impostor ¡Quiso matarme! ¿Kofmo? Ah, sí podría tener sentido Sí Me parece que tenía un gran cuchillo encima ¿En serio? Debemos reportarlo Pero antes debemos recolectar pruebas De otra forma no podrán creer Debemos tenderle una trampa Es la única forma Suena peligroso Pero... Sí Podremos con ello Por favor Kofmo Soy inocente No se lo contaré a nadie Hasta aquí llegó tu historia Espera ¿Por qué tienes un cuchillo? ¿Esto? ¿Es en serio? Ten cuidado Una vez me corté dos dedos Estoy a punto de matarte Kinger ¿No es obvio? Lo digo en serio ¿Eh? ¡Uno me haces! ¡Auch! Me siento mapeado ¡Ay! ¿Alguien viene? ¡Miré lejos! ¡Nunca podrán descubrirme! Siento que podría estar aquí ¡No! ¡Kinger amigo mío! ¿Quién te hizo esto? Dime algo amigo ¡Habla! ¡Kane! Mi cuerpo está derrotado ¡Dímelo amigo mío! ¡Dilo! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Está muerto! ¡Eso fue muy sencillo! ¡Kane! ¡Hasta es que a Kinger Eres el impostor! ¡No! ¡No es lo que están pensando! ¡No! ¡Hasta tienes su sangre en tus manos! ¿Sangre? ¡Ups! Digo... ¿Crees que puedes engañarnos tan fácil? ¡No! ¡Esperen! ¡No estoy mintiendo! ¡Se nos acabó la paciencia, Kane! ¡Deberás contárselo al resto! ¡Creemos haber encontrado él! ¡Kane es el impostor! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Él mató a Kinger! Quiso huir, pero lo vimos justo a tiempo ¡Él es el impostor! Lo lamento, pero empezaré con la votación Sí, todos deberíamos votar a Kane ¡No hay otra opción! ¿Pero qué? ¡Nada de lo que dicen es cierto! ¡El único impostor aquí es Kaufmo! ¡Ah! ¡Está tratando de echarle la culpa a otro jugador! ¡Claramente es el impostor! ¡Ah, bastardo! ¿Cuántos votos junté? ¡No! ¡Kane! ¡Sabemos que Kaufmo es el verdadero impostor! ¿De qué hablan? ¿Es en serio? ¡No tenemos dudas! ¡Votaremos por ti! ¡Oh, sí! ¡Yo también lo votaré! ¿Tres votos? ¿Cómo sé que ustedes no están mintiendo? ¡Tú mientes! ¡Tú no quiero voto! ¿Ah? Ah... Quizás sea Kane ¡Por favor! ¡Ambos sabemos que soy inocente! Quizás tengas razón ¿Qué hizo Kane? ¡Está tratando de mentirte! ¡Él lo hizo! ¡Mmm! ¿Qué importa? Total, mi voto no es tan relevante ¡Súbel, por favor! ¡No a mí! ¿No fue para mí? ¡No! ¡Eso significa que... ¡Él no lo hizo! ¡Kane! ¡No puedo creer lo mal que han votado! ¡Hola! ¿Sabes cuál es nuestro siguiente paso? ¡No lo aceptaré! ¡Esto es injusto! ¡No! ¡Kane! ¡Hagan justicia por mí! ¡Pobre Kane! ¡Kane, amigo! ¡No merecías esto! ¡Ven! ¡Yo no lo hice! ¡Lo juro! ¡Oh, no! ¡Fue un error! ¡Eso es injusto! ¡Lo ven! ¡Siempre fui inocente! ¿Cómo? ¡Tenho que hacer mis tareas! ¡Adiós! ¡Oh, sos sospechoso! ¡Encontrémoslo! ¡Bueno, a seguir con el juego! ¡Oh, ¿por qué? ¡Así es! ¡Pero debemos seguir con el nuestro! ¿Dónde están los cables? ¡Oh, por allí! ¡Será sencillo! ¡Gango, toma una mano! ¡Tengo que el impostor aparezca en cualquier! ¡Vamos, amiga! ¡Hay muchas otras cosas en las que deberíamos pensar! ¡Oh, como esto! ¡Cierto, pero ¿qué fue ese ruido? Está haciendo algo paranoica, Gango. Realmente no hay nada de qué temer. No lo sé. Quizás vino desde aquí. ¿Hola? Solo piénsalo de esta forma. Si fueras un cable, Gango, ¿me dejaste hablando sola? ¡Qué falta de respeto! ¡Espero que Kofmo no nos encuentre! ¡Alto! ¡Yo no voté contra ti! ¡De haberlo sabido lo hubiese hecho! ¡Eso ya no importa! ¿De verdad lo harás? ¡Víganos! ¡Soy más grafita que tú! ¡Toma, toma, toma! ¡Vaya, resulta que son más veloz! ¡Oh, no! ¡Tú usas eternos sueños! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡He ganado una vez más! ¡Kofmo es el impostor! ¡Lo ves, Rakata! ¡Es hora de detenerlo! ¡Vamos! ¡No! ¡No se atrevan a acercarse! ¡Ros mataría! ¡No se atrevan a acercarse! ¡Kofmo! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡És de la verdad! ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡Oh, amigos! ¡A Hey! ¡No! ¡Raganza! ¡No tendremos tiempo! ¡Debemos huir hacia el botón! ¡Andando! ¡Pielos! ¡No puedo controlarme! ¡No volverás parte de mi clan! ¡Te gusta o no! ¡Estamos cerca! ¡Ahí está! ¡Finalmente! ¡Jax! ¡De verdad lo estamos! ¡Terminaremos con esta pesadilla de una vez! ¡Pensaron que se saldría con la suya! ¡La misión del viento termina acá! ¡Espera! ¡Nosotros corren! ¡No te detengas! ¡Viene por nuestras armas! ¿Y ahora qué se supone que te va a matar? ¡No tenemos salida! ¡Rayos! ¡Espera! ¡Egan sus últimas palabras! ¡Rayos! ¡Eso es! ¡Ponmí! ¡Escúchame! Sabemos que la única manera de escapar es tocando el botón. Sí, pero... no sé. Está bien. ¡Eso es lo que pensaba! ¡Puedes hacerlo! ¡Kafma! ¡Mira, güey! ¡Te estoy imitante! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? ¡Es tu momento! ¡Ve! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Este será tu último alento, Jax! ¡Oh, no! ¡Seprisa! ¡Seré mi último recurso! ¡Por mí! ¡Ah! ¡Lo hizo! ¡Jax! ¡Lo hice! ¡No puede ser! ¡¿Qué fue lo que sucedió?! ¡La justicia pasó! ¡Hasta la vista, impostor! ¡Querido Kofmo! ¡Pero esto es imposible! ¿Por qué lo hacen? ¡Oh, no! ¡Vengo por ti! ¡Por favor! ¡El pueblo ha ganado! ¡No! ¡Puede de amigos! ¡No es la ciudad! ¡Vaya! ¡Eso es todo! ¡Hicimos un gran equipo! ¡Chicos! ¡Lo lograron! ¡No podrás huir de mi poder! ¡Esto se está saliendo de control! ¡Ayuda! ¡Puedes esconderte! ¡Pero nadie ha logrado escaparse del poder de mi superfuego! ¡Ya verás! ¡¿De qué rayos hablas?! ¡Auch! ¡No quiero morir! ¡Kane! ¡Por favor! ¿Dónde están todos? ¡Ovni! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Kane! ¡Ya fue suficiente! ¡Déjala en paz! ¡Nadie me dice cómo debo actuar! ¡Menos alguien como tú! ¡Toma esto! ¡Si quieres castigar a alguien! ¡Había estado aquí siempre! ¡No te escaparás! ¡Wow! ¡Se ve incandescente! ¿Qué pasará si...? ¡No evolucioné! ¡Emergencia! ¡Kane está poseído! ¡Quiere matarnos a todos! ¡No, ¿es en serio? ¡Espera! ¡Creo que ahora entiendo! ¡Para eso sirven estas gemas! ¿Gemas? Se ve que irradian mucha energía. ¡Son los poderes de los elementos naturales! ¡Deberíamos! ¡Amigos! ¡Ya llegué! ¿Qué? ¡Estamos que habías muerto! ¡Por supuesto que no! ¡Oh no! ¡Está por aquí! ¿Creyeron que ya no estaba aquí? ¡Muera! ¡No te lo haremos fácil! ¡Es hora! ¡No podrás triunfar frente a mi poder! ¡Wow! ¡Ve por él, Jax! ¿Es en serio? ¡Veamos si puedes escapar de mi poder, electro amigo! ¡Oh, cielos! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Nos pasarás por encima! ¡Finalmente completas! ¡Sí! ¿Ah? ¿Una bola de fuego? Esto solo me pasa a mí. ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Estás bien por mí? ¡Hiciste un gran trabajo! ¡No fue gran cosa! ¡Esos dos no podrán contra mí! ¡Debo distraerlos para seguir mi misión! ¡Al menos ahora estamos en paz! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Jax! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¿Estás bien? ¡Bajarás por esto! ¡Adivinen quién sigue en mi lista! ¡Sólo dame un momento! ¡Pon mí! ¡Es hora de ser Frost! ¡No lo sé! ¿Estás seguro? ¡Se ve peligroso! ¡No te dejaré hacerlo! ¡Ya qué! ¡Portal de hielo! ¡No me interesa quién seas! ¡Te destruiré! ¡Vamos si puedes embestir mi corazón! ¡Ata! ¡Inútil! ¿Aún no lo ves? ¡Habrá que soplar ese humo en tu cabeza! ¡No puede ser! ¡Es un lindo día! ¡Nada podrá arruinar! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Funcionó! ¡Soy fuerte! ¿Creías que tu torpe hielo podría detenerme? ¡Olvidaste un detalle! ¡El fuego es más poderoso! ¡No puede ser! ¡Debo encontrar un modo de... ¡Calmar! ¡Su ira! Tu poder llega hasta aquí. ¡Mi fuego desbordará hasta dejarte sin aliento! ¡Maldición! ¡Finalmente podré darles la lección! ¡El fuego será el mejor elemento de todos! ¡No hay nada más que podamos hacer! ¡Fue un placer haber luchado contigo! ¿De verdad crees que moriremos? ¡Es que ya lo conoces! ¡Casi listo! ¿Por qué está haciendo eso? ¿Debería tomar el poder? ¡Ay, mis amigos! ¡Adiós! ¡Mundo cruel! ¡Debo armarme de valor! ¡Wow! ¡Siento... ¡Siento poder! ¡Ahora podré detenerlo! ¡Están listos para recibir su destino! ¡Que sea rápido! ¡Hasta la vista! ¡Estoy atrapado! ¡Deténgan esto! ¡Están saboteando mi plan! ¿Qué sucede? ¡Gengar! ¡Es el poder de la madre naturaleza! ¡Torpe esqueleto! ¡Déjame ir ahora mismo! ¡Es hora de apagar este fuego! ¡Gengar! ¡Por favor, no lo hagan! ¡Promento no ser más cruel! ¡Piedad! ¡Gengar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Todo volvió a la normalidad! Amigos, siento mucho lo que sucedió. ¿Podrán perdonarme? ¡Por favor! ¡Ya lo veremos! Bueno, ¿por qué no? ¡Oh, gracias! ¡Me alegra que todo esté como antes! ¡Gengar! ¡Gengar! ¡Mi familia! ¡Gengar! ¡Imagina todas las posibilidades! ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Respeta mi poder! ¡Te voy a huir! ¿De dónde viene tanta maldad? ¡No hay lugar al que puedas huir, Popmi! ¡Toma esto! ¿Cómo es esto posible? ¡No! ¡Auch! ¿Se fue? Al parecer ya no... Te transformaré en un muchacho. ¿Por qué? ¡Popmi! ¡Cómo te atreves! ¡Jamás pasarás! ¿Qué has hecho? ¡Hola, guapos! ¡Solo mírate! Bueno, no luzco nada mal. Quizás sea hora de que tú te encargues de todo esto. ¿Ese no es tu trabajo? ¿De qué hablas? ¡Apresúrate! ¡O morirás! ¡Adiós! ¿Acaso dijo morir? ¡Como sea! ¡El que se fue a la barba perdió su almohada! ¡Por qué te empeñes en molestarme! ¡Suéltalo! 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 ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Eso creo! ¿Porni? ¡No me gusta Porni! ¿Qué? ¿Qué me hiciste? ¡A vivir! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Guau! ¡Los consensas en algo! Quizás haya llegado la hora de irme. ¿Tan pronto? ¿A dónde crees que vas? ¡Aléjate de mí, por favor! ¡Ustedes pagarán por ahora! ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué opinas ahora? ¡Guau! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué estás viendo? ¡Oh, no! ¡Es hora de huir! ¡Tenemos una lección que dar! ¡Estoy en el horno! ¡Debo esconderme antes de que estos monstruos me encuentren! ¿Dónde puede estar? ¿Por aquí no está? Tampoco lo veo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué estás haciendo ahí, Kofman? Ormi se convirtió en hombre y Jax en mujer. ¿Ah? ¡Oh, un silencio! ¿Eh? ¿Acaso es Sobo? ¡Argastro! ¡A silencio! ¡Va a entrar por nosotros! Nunca habías hecho mejor chiste que este. ¿Ah? ¡Te lo dije! ¿Estás bien? ¡Oh, me agrada esta nueva forma! ¿De qué hablas? ¡No se está manipulando! ¡Debo huir! ¡No tan rápido, Kofmo! ¡Ningún lugar parece seguro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Quizás por agua! ¡Soy alérgico! ¡Debo encontrar una habitación que... ¡Ah! ¡Eso es mi habitación! ¡Ábrete! ¡No puedo! ¡Ah, no! ¡Venga el juego, Kofmo! ¡No lo hagan! ¡No quiero cambiar de forma! ¡Está pasando! ¡Lo que creo que... ¡Oh, no! ¡Ay, celos! ¡A mí! ¡Jax! ¡No! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Ayuda! ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Eh? ¡Eso es! ¡Ah! 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 Pero linda... ¡Oh, qué tiernas! ¡Oh, cierto! ¡El tiempo! ¡Recuerda! ¡Apresúrate o morirás! ¡Hagamos eso! ¡Hola, ragata! ¿Qué? ¡¿Quién eres?! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jingabel! ¡Jingabel! ¡Pummi! ¡¿Qué haces?! ¡Te verás bonita, como niña! ¡Ah! ¡¿Por qué esto siempre me pasa así?! ¡Ah! ¡Ahora soy chico! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Trabajo hecho! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Buen trabajo! ¡Cumpliste con tu tarea! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo dar tu un beso! ¡Claro que sí! ¡Mmm! ¡Creo que eres muy guapo! ¡¿En serio?! ¡Yo digo lo mismo, mi cielo! ¡Son todos tan adorables! ¡Están todos felices! ¿Qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Ahora de nuevo a la normalidad! ¡Aunque no seamos tan normales! ¿Eh? ¿Volvimos al pasado? ¿Por qué? ¿Eh? ¡Ups! ¿Qué? ¡Como sea! ¡Te quiero igual! ¡Oh! ¡Sabor! ¡Nadie antes me había querido tanto! ¡Una pequeña obsequia! ¿Para mí? ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Demasiado amor!